Hola a todos, mi nombre es Ana Belén García Naveros y soy del grupo K del curso Flipper Classroom. A continuación os voy a presentar mi proyecto Flipper Classroom llamado Segunda o Flota. Este proyecto va dedicado a alumnos de servicios de educación primaria en la materia de ciencias naturales, principalmente. Os presento, ¿qué aprenderemos con este trabajo? En primer lugar, una serie de contenidos que debemos aclarar como qué es la materia, las propiedades que ésta tiene, los estados en los que la materia se puede encontrar y cómo se producen los cambios de estado de la materia. ¿Qué aprenderemos con este trabajo? Este trabajo conllevará a la creación de un artefacto típico. Nosotros realizaremos una exposición de un experimento que vosotros habéis elegido con vuestro grupo de compañeros. Los grupos serán de cuatro y, bueno, a lo largo del proyecto diremos cómo haremos esos grupos. Tenéis que elaborar una presentación colaborativa, gracias a las presentaciones colaborativas, por ejemplo, que nos ofrece Google Classroom. Y en ella, pues, debéis explicar cuáles son los materiales, el procedimiento a seguir en vuestro ejercicio. Posteriormente, explicaréis en clase, gracias a la presentación colaborativa, que será vuestro apoyo visual, ese experimento. Y otro compañero, pues, grabará en vídeo la exposición que vosotros hayáis hecho. Con todas las exposiciones que hemos hecho, pues, elaboraremos un programa en clase que subiremos a nuestro blog de aula y a vuestro blog individual. Vamos a comenzar repasando qué es la materia. Como sabéis, la materia es aquello que forma los objetos que nos rodean. Por ejemplo, una roca, un clavo, un libro, una manzana, el aire, el sol, las estrellas... Todo aquello que nos rodea es materia. Si te ha quedado claro, seguro que no tendrás problema en resolver cuáles de estos objetos que te aparecen aquí, objetos o conceptos que te aparecen aquí, son materia. El amor, el libro, el enfado, la comida, el aire... Responde a tu pregunta. Una vez aclarado el concepto de materia, pasamos a ver cuáles son las propiedades críticas. Las podemos clasificar en propiedades generales y propiedades específicas. Dentro de las generales son aquellas que tienen todos los cuerpos, toda la materia. Sería la masa, la temperatura y el volumen. La masa que puede medirse en kilogramos. La temperatura, que nosotros la metimos en grados Celsius, aunque también se puede medir en grados Fahrenheit. Y el volumen, que será todo el espacio que ocupa esa materia. Cuando hablamos de las propiedades específicas, estas varieras dependiendo del tipo de materia que estemos trabajando. Serían el color, la dureza, la densidad, la forma, la transparencia, la maleabilidad, etc. Va a depender del tipo de materia de la que estamos hablando, como he dicho antes. ¿En qué estado se puede encontrar la materia? Este simpático esquimal nos enseñará que el agua puede estar en estado líquido. O sea, sería líquido. Si este agua la convertimos en hielo, hablaremos de estado sólido. Y el vapor de agua, junto con el oxígeno y el dióxido de carbono, forma el aire que se encuentra en estado vacioso. Por tanto, tenemos el estado líquido, el estado sólido y el estado gaseoso. Si ha estado atento, sabrá en qué estado se puede presentar la materia. Piensa y responde a la pregunta. Los cambios de estado se producen gracias al aporte de calor o a la ausencia de calor. Si tenemos estado sólido y queremos pasarlo a líquido, añadiendole calor a este estado sólido, se transformará gracias al proceso llamado fusión. Si le continuamos añadiendo calor a algún estado líquido, se producirá la vaporización y tendremos estado gaseoso. Por contra, si al estado gaseoso le quitamos calor, llegaremos a la condensación y obtendremos el cambio de estado. Tendremos el estado líquido. Si el estado líquido pasa al estado sólido, este proceso se le llama solidificación. Por ejemplo, piensa cuando metes un poco de agua en estado líquido, un poco de agua en el congelador. Pasa al estado sólido. Te propongo una pregunta para que muevas tu nerviosa. ¿Por qué crees que esta persona está echando agua caliente a este tarro de mermelada? Piensa. Pues llega ahora tu turno. Reúnete con tus compañeros y piensa en qué experimento vais a realizar. Tal cual te he propuesto en la pregunta anterior, piensa en algo con el que podamos demostrar todo aquello que estamos trabajando en este tema. Manos a la obra. Suerte, chicos. Hasta luego. Sigo. ¡Gracias!